Nos encontramos aquí en la unidad deportiva panamericana con Quique Escobar, el productor de melómanos y coleccionistas. Quique, cuéntanos cómo ha sido la producción de este gran evento para cinco días de feria. Ha sido seis días, porque el encuentro de melómanos y coleccionistas este año aumentamos un día. Ha sido una preproducción de un año, un montaje de seis y ya un trabajo de campo de un mes. Pienso que quedó bonito, tuvimos cuidado esta vez para el agua, nos ha ido muy bien. Y usamos equipos especiales que si llueve no hay que apagar sonido. Entonces diseñamos una muy buena puesta en escena desde la producción para que la gente disfrutara esta 60 Feria de Cali. Y pienso que ya estos dos días que llevamos ha sido un éxito total. Ayer fueron 10.600 personas, entonces creo que vamos por buen camino. Yo quiero que me cuentes por qué te metiste en este cuento. O sea, de dónde nació la inspiración y decir, me voy a volver melómanos y voy a crear este gran evento. A ver, vea, el creador es Gary Domínguez, ¿no? En el año 1991 Gary lo crea y yo soy fundador con Gary. Ya hace 26 años, pero es primera vez que yo soy el productor general. Entonces pienso que es como un premio a toda una vida de colección, a toda una vida de melomanía. Y esto realmente ya venía desde antes del 91, porque tuvimos salsotecas, tuvimos lugares en donde hicimos puesta en escena. Ahora somos, yo por lo menos soy asesor musical y ahora soy productor. Entonces he ido como avanzando un poquito en ello. Pero es una historia, es una historia que nace cuando uno de niño escuchaba boleros con los papás, porque esa es mi primera música. Entonces creo que desde allí comienza esa historia que hoy por hoy está reflejada en esta puesta en escena, ¿no? Precisamente el montaje retro nos muestra los 60 años de la feria. Y tú lo miras, es una escena de 1957. Entonces pienso que es muy lindo, ¿no? Los estamos invitando para que hoy disfruten homenaje al bolero latinoamericano con Harry Fraticelli. Y boleros son, no, no solamente el bolero arrastrado, sino también boleros son. Mañana tenemos música cubana contemporánea. Pasado mañana tenemos el homenaje a Colombia con Galé de Medellín aquí. Y cerramos el viernes con las Master Sessions y el cantante de Tito Puente, Piterraz con la Beat Band. Entonces creo que no hay excusa, hoy el día está bello. Entonces creo que vamos a tener un buen día. Entonces no dejen de venir al encuentro de melómanos gratis. No se dejen de engañar por la gente que les esté cobrando afuera. Esto es gratis. Entonces solamente tengan ganas de venir y disfrutar una buena tarde. Ven con tu familia y disfruta este especial. Excelente. Esa es la invitación también de Arepería Doña Leja para todas las personas, los turistas, los caleños, a todos, para que vengan a disfrutar en familia de melómanos y coleccionistas. Un gran encuentro donde podrás conocer todo lo del mundo de la salsa. Un informe de Zulio Araona. ¡Suscríbete al canal!